¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender cómo cocer lentejas de una manera fácil y rápida y con la que conseguirás que las lentejas te queden en su punto de cocción perfecto. Esta receta te servirá para tener lentejas listas para un guiso, para hacer un puré o para hacer una rica ensalada. El truco que te daremos hará que cocer las lentejas sea muy sencillo. Para aprender cómo cocer lentejas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Lentejas, usa entre 80 y 100 gramos de lentejas por persona, una cebolla, sal y agua. Lo primero que vamos a hacer y el truco para que el tiempo de cocción se reduzca es poner las lentejas en remojo. Por lo que con las lentejas en un bol le echamos agua hasta que las cubran bien, ya que crecerán bastante. Nosotros estas lentejas las dejamos 8 horas, ya que el paquete nos recomienda ese tiempo. Échale un ojo al paquete de tus lentejas para saber cuánto tiempo dejarlas a remojo. Tras las 8 horas de remojo las lentejas se habrán hidratado y habrán crecido de tamaño. Ya ves cómo son justo cuando se ponen a remojo y tras el tiempo de hidratación. Esto facilitará la cocción y le llevará menos tiempo. El agua donde se han hidratado las lentejas ha cogido un color marrón. Colaremos las lentejas y desecharemos esa agua. El siguiente paso es pelar y cortar media cebolla, que usaremos para dar sabor a las lentejas en la cocción. Mientras cortamos la cebolla, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta al vídeo, déjanos un comentario diciéndonos qué vas a hacer con las lentejas y comparte este vídeo con todo el mundo. Ahora, en una olla añadimos las lentejas hidratadas. Añadimos también una buena cantidad de agua que cubra bien las lentejas. La media cebolla y dos cucharaditas de sal. Ponemos el fuego a una potencia media-alta y cuando comience a hervir el agua, bajamos el fuego a una potencia media y dejamos que se cuezan durante 20 minutos. Presta atención a la cocción y mira a los 20 minutos si ya están listas, ya que dependiendo de la marca de las lentejas, igual le hacen falta 5 minutos más. A diferencia de la cocción de otras legumbres, no es necesario quitar la espuma que se cree durante la cocción de las lentejas. Tras 20 minutos ya tendríamos cocidas las lentejas, las retiramos del fuego y las escurrimos. Nosotros desechamos el agua de cocción. Así te quedarán las lentejas tras cocerlas, con una pintaza sabrosas y ricas ricas. Si quieres congelarlas, métalas dentro de una bolsita y te durarán hasta un mes en el congelador. Ya ves la diferencia de tamaño que tienen tras ser cocidas. Estarán blanditas y tiernas en su punto de cocción perfecto. ¡Hasta la próxima receta! ¡Gracias! ¡Gracias!